El rol de la mujer tiene que ver con la equidad de género, ¿no? Actualmente esta parte de la equidad está muy fundamentada, ¿no? Es la igualdad entre el hombre y la mujer. Y en esta tradición, en cierto momento de la historia, pues se le daba más el énfasis al hombre, ¿no? Lo que llega a mi memoria rápidamente, pues es esta apertura de que el hombre puede bailar hasta morir, ¿no? Mientras que la mujer, actualmente ya se ve más esa apertura de que las mujeres que tal vez ya se casaron tengan esta participación, pero antes no. O sea, completamente, el día que se retira una charra es su último día que va a bailar en toda la existencia del carnaval en Chimalhuacán, ¿no? De hecho, en San Agustín está muy visto que las charras se despidan y les hacen una despedida así como que muy bonita, muy emotiva, porque pues es su última pieza de baile en la comparsa, ¿no? Por lo regular aquí se organiza de que la charra hace todo el paseo durante todo el recorrido del cierre. Le tocan la clásica La Morenita para que haga esta rueda. Después le tocan las golondrinas y después les tocan la pieza de baile con la que ella se quiera despedir. Le dan un presente los organizadores de la comparsa a la charra por su despedida y la charra también da un presente al público. Un dulce, este tequilero, gorritas, lo que ella quiera dar para el público que la acompañe. Entonces es muy emotivo esta despedida, pero a partir de ahí ya no puede pararse ninguna comparsa, ¿no? Actualmente este papel de la mujer pues se ha visto reflejado en la apertura de diferentes comparsas que ya están aceptando a personas que son casadas, en comparsas de matrimonios o donde las charras completamente a lo mejor ya está casada, pero pues busca un charro para poder participar. Y yo creo que eso es muy respetable, ¿no? Si tienen la posibilidad económica y le dan esa apertura, ¿por qué no dejarla que se exprese, no? Dejarla que siga haciendo algo que le gusta. Yo mencionaba algo, a lo mejor un término que se escucha muy raro, pero considero yo que es un duelo carnavalero el que sufrimos, y digo sufrimos, porque pues ya al menos yo en mi experiencia personal, pues yo también he pensado ya en retirarme porque ya tengo mis añitos bailando y ya es complicado ver, ¿no? A lo mejor ahorita las nuevas generaciones, que en la comparsa donde bailo de mi origen, que es de mi familia aquí en San Agustín, yo veo a mis sobrinas, a mis primas, que son niñas entre 13 y 16 años y que se les ve la carita de señoritas, de niñas, ¿no? Entonces, a comparación ya de mí, ya se me ve mi cara de señorita, pero adulta, ¿no? Entonces, sí, también ya, yo creo que es una etapa que debemos de vivir. Pero el hecho de yo pensar y decir, bueno, pero ahora me va a tocar a lo mejor estar ahí, atrás, en el público, ¿y qué voy a sentir yo el día que nada más las veo a bailar y yo ya no voy a bailar, ya no voy a estar ahí, ¿no? A mí sí me llena de sentimiento el saber que ya no voy a poder bailar y a lo mejor que haya esta posibilidad de que una persona que, a lo mejor no precisamente por el hecho de casarse, pero sí de abandonar la tradición por primera etapa personal, pues si dices, ay, ya no voy a bailar jamás, es algo pues que te entristece cuando de verdad amas lo que haces. Entonces, es un duelo para mí, un duelo carnavalero que vivimos las chavas. Sin embargo, considero que es muy importante también cuidar la presencia de una dama, ¿no?, en esta parte del carnaval. A veces las charras que ya son casadas actualmente sufren críticas, que son mamás luchonas, que ahora ya hasta bailan, y yo creo que debemos de guardar un cierto respeto a las mujeres. Entonces, lo que se hacía, lo que se hizo cuando se celebró el 25 aniversario con farsas centenarios, es que todas las señoras casadas bailaron, o sea, un día en que ellas bailaron. Y lo que se hizo es que se realizó un vestido, obviamente cuidando esta parte física de la mujer. Recordemos que las mujeres pasamos por muchos procesos hormonales que nos hacen subir y bajar de peso. Entonces, esta parte de la belleza o cuerpo de la mujer a veces es criticado. Ah, es que ya tiene longuitas. O es que se ve mal porque ya no tiene la misma figura de antes. Eso es obvio, ¿no?, porque las mujeres pasamos por diferentes procesos. Entonces, se les hizo un vestido que estaba como que muy amoldeado a la figura de una mujer adulta que tenía manguitas para no descuidar a lo mejor la parte de los escotes, a lo mejor por su familia, por su pareja. Entonces, las señoras bailaron con un vestido así tradicional lampón, pero guardando este cuidado de los escotes. Y fueron felices las señoras el año que bailaron, ¿no?, porque pues recordaron su etapa de charras de su juventud. E incluso, pues, esa nostalgia a lo mejor de bailar ya no con su esposo, sino con su hijo o con sus sobrinos, ya es muy diferente, ¿no? Entonces, siento que es muy respetable y que deben de tener esa apertura las nuevas comparsas, las nuevas organizaciones. A lo mejor sí es complicado ver ahí todos revueltos, ¿no?, señoritas solteras y señoras casadas. Pero pues con respeto y una buena organización, pues pueden llegar a cabo estas comparsas de mujeres casadas que es muy respetable, ¿no? Porque muchas veces hay algunas chicas que no se quieren casar o que no quieren tener hijos con tal de seguir bailando, ¿no? Pero llega también esa crítica hacia la mujer de que, ay, ya está grande, ¿no? Ya se ve muy grande para que siga bailando. Ya tiene treinta y tantos años para que siga bailando. Entonces, esta cuestión de, yo creo que la falta de empatía y de tolerancia, vuelvo a repetir, es lo que a veces nos pone esos obstáculos para seguir innovando y evolucionando y respetando las nuevas prácticas, ¿no? Recordemos que nuestra sociedad no es estática, se encuentra en constante cambio y transformación. Yo creo que debemos estar abiertos a cualquier forma de innovar nuestras tradiciones y adaptarlas a las circunstancias y a los nuevos cambios de la vida. Sí, bueno, como ya había comentado, es emotivo, es emotivo y yo considero que sí es... Si yo siento tristeza de que ya no voy a ver a mi compañera bailar con la que baile a lo mejor ya unos 10 años, ella saber que de plano ya no va a volver a bailar, considero que más. Incluso tengo compañeras que, pues, en su momento fueron grandes charras y también quisiera a lo mejor mencionarlas. Jocelyn Rodríguez de la Magdalena es una gran abogada y que tenía un estilo muy peculiar para bailar y que igual por... yo considero que, pues, por metas personales, por metas profesionales, a veces, pues, tenemos que dejar de lado esta participación en el carnaval. Otras compañeras como Amad y Salinas, una charra con mucho porte, igual ya hizo su vida personal, su meta personal, profesional, y también ya abandonó este círculo, este ámbito para el carnavalero. Sin embargo, considero yo que son charras que dejaron o que han marcado el carnaval por ciertas peculiaridades, ¿no? Estilo de baile, su forma de ser, de tratar a su público. Entonces, yo cuando vi las despedidas de ellas, pues, yo veía así como... El día que yo llegue a ese momento va a ser complicado y yo no me veo no bailando con mi papá o no bailando con mi familia, más que nada, o con mis compañeras. Yo veo ahorita a mis compañeras que tienen 18, 15, 20, y dije, ay, si ya dejo de bailar, las tengo que ver. Y no es lo mismo, este, ir a ver que bailar completamente. Segunda pregunta, ¿tú cuál consideras que es la principal razón por la que una charra decide despedirse? La principal razón considero yo que es el hecho de hacer vida en pareja, el matrimonio. Completamente la vida en matrimonio, pues, ya es diferente a estar soltera, ¿no? El ser mamá, incluso, lo que decían, ¿no? Va a cambiar completamente tu vida y la figura de una mujer por todo el proceso que lleva, a lo mejor, el embarazo. Entonces, yo considero que es... Es una despedida de una etapa de tu vida, pero que vas a abrir otra etapa, ¿no? Entonces, esa es la razón principal por la que muchas charras se despiden, que quieren realizar su vida en pareja y tienen que decirle adiós al carnaval. Si no, adiós, una pausa. Porque ya muchas veces, ahorita, como hemos visto en algunas comparsas de matrimonios, baila el matrimonio, ¿no? Cuando su pareja le gusta el carnaval, ya baila tanto la señora como el señor. Yo hacía énfasis en que la mujer en el carnaval de Chimaruacán tenemos diferentes roles, ¿no? Yo creo que desde niñas, cuando nuestra familia es carnavalera, cuando nuestro papá a lo mejor baila, cuando nuestros tíos bailan, nuestras primas bailan, en un primer momento somos las aguadoras, ¿no? Las, la cualeras que se conocía antes. Nuestras mamás, las esposas de los charros, a veces no sobresalimos, no hacemos que sobresalga su desempeño o su trabajo, ¿no? Pero sin ellas no somos nada. No va, vaya, yo veía a una pareja, y es algo que resalto mucho, porque apenas conocí esta pareja de matrimonio, que son muy unidas. Tuve el placer de bailar con el esposo de una señora, pero el esposo cuando yo me comuniqué para hacer esta, bueno, cuando nos hicimos la invitación para hacer pareja en el carnaval, algo que me gustó mucho y admiro mucho de esa pareja, es que me dijo, este, lo voy a platicar con mi esposa y te doy mi respuesta en un rato, ¿no? O sea, tomar en cuenta a tu esposa, a tu pareja, de si voy a bailar o no voy a bailar, no tanto por celos, sino por esta situación de darle el lugar a tu pareja que se merece, ¿no? O sea, el hombre le está dando esa importancia a su pareja, porque es quien la apoya, tanto económicamente, tanto que vaya a estar atrás de él, cambiándole la camisa, darle su Gatorade, la parte económica de las cooperaciones de los charros, que ahorita es a partir casi de 7 mil a 10 mil pesos, pues a veces no es fácil juntarla, ¿no? Entonces, me encantó mucho esa importancia que le dio a su esposa de decirme, este, sí, yo sí quisiera bailar, pero, ¿sabes qué? Déjame consultarlo, lo voy a comentar con mi esposa y te doy una respuesta en un ratito más. O sea, me sentí muy bien, dije, algún día, a lo mejor que tenga pareja, me gustaría mucho que él me tomara en cuenta para eso, ¿no? Porque es todo un proceso el que vive en la organización del carnaval. Entonces, aquella vez le pregunto a su esposa y, o sea, me invito, bueno, cuando me hicieron esta invitación, me recibieron muy bien los dos y me gustó mucho esa, esa, ¿cómo se le puede llamar? Esa acción hacia su esposa en brindarle la importancia a su mujer o a la mujer. A ella también le gusta el carnaval, pero obviamente, pues como ya están casados, ya no, pues ella sí sigue como que la tradición de no, de no bailar, ¿no? Pero el ser parte de, o el que te hagan sentir parte de esa organización, entonces es muy de sobresalir. Y ahorita que tuve la oportunidad de decirlo, un aplauso para esa familia que sabe quién está. Ok, ahora, en el caso de las charlas que postergan su jubilación del carnaval, pues... Creo que es una toma de decisiones complicada y compleja, porque, como lo mencioné, son etapas de tu vida y son ciclos que debes también aprender a concluir, a decir, tengo que dejar esto para poder comenzar una nueva etapa de mi vida. En lo personal, pues sí, ¿no? La edad reproductiva de una mujer, pues es entre los 30, 34, y eso ya 34 es como algo arriesgado, ¿no? Pero, pues para las mujeres que aman el carnaval, muchas veces lo postergan, sí, hasta el límite, ¿no? Casi, casi hasta los 30 y ese es mi límite para bailar y a lo mejor llegan a acuerdos con sus parejas, pero como, pues muchas veces, en ocasiones no existe a lo mejor esa comunicación en pareja y pues sí, ¿no? El novio se cansa de que, en otro año, y dame chance otro año, y dame chance otro año, y en año en año, pues se va la vida y se pierde del carnaval, se pierde a lo mejor el amor de tu vida, entonces es algo complicado y complejo, ¿no? En cuanto a la relación de las parejas en el carnaval, yo creo que todo se basa en el respeto, ¿no? El pedirle tanto al charro que a lo mejor te invita a bailar, que sea respetuoso, por lo regular todos los charros son, hay algunos que son jóvenes, que tienen también sus parejas, sus novias, hay otros que son charros que ya son casados, y yo creo que platicar primero, tener una buena comunicación con tu charro, con tu pareja, es muy importante para decirle, mira, vamos a sacar este compromiso, respétame, yo también te voy a respetar, y pues platicarlo, ¿no? Porque también es complicado actualmente las situaciones de los noviazgos por la influencia de muchas cosas, ¿no? Yo creo que la influencia de las redes sociales, para mí yo creo que las tecnologías, las famosas TICs son muy buenas, pero sí hay que manejarlas con responsabilidad y con una madurez demasiado pertinente para poder explotarlas al máximo y como se debe, ¿no? Y regresando, bueno, aquí al tema de que es una decisión difícil, pues en mi opinión personal, yo también considero que cada persona debe de tener ese criterio propio para decir, necesito terminar una etapa para comenzar una nueva etapa. Y yo considero que si uno disfruta cada año su carnaval, no va a sentir que deja algo, ¿no? Es un aprendizaje, tantos años bailados, así sean 5, sean 10, sean 15, sean 20, bien bailados, y la siguiente etapa, pues hay que disfrutarla también. Y si hay esta apertura en las nuevas comparsas, en las nuevas generaciones, como va pasando el tiempo, de que haya estas comparsas donde reciben ya sea matrimonios, hombre, mujer o mamá solteras, con su pareja, con su tío, a lo mejor que baile con su hijo, con su nueva pareja, con quien sea, pues es muy respetable. Yo creo que tenemos que aprender a ser tolerantes, vuelvo a lo mismo, uno de los valores importantes, la tolerancia, el ser respetuosos. Si tienen la posibilidad de bailar, si tienen las ganas, hay muchas señoras que últimamente he visto que bailan, y bailan con una energía, con una alegría, que te contagia. Entonces, si tienen esa posibilidad, personal, física, económica, pues adelante, debe de ser respetable para ellos. ¿Tú cómo te imaginas el día que vaya a ser tu retiro, o tu despedida? Ay, no esa pregunta. A mí estamos esa pregunta. No lo sé, no lo sé, porque sí he pensado ya en que me estoy, estoy llegando como que al final de esta etapa, porque yo, vuelvo a repetir, lo veo en la comparsa de mi familia, que están ahorita todas las primas jovencitas de 14, 15 años, y me veo yo al lado de ellas, este año yo vi la película y digo, ay, ya Mariel, ya te ves bien grande a comparación de ellas, ya despídete. Pero también me llega la nostalgia, y dije, no, creo que todavía aguanto un poquito, un año más, así como lo veníamos platicando, ¿no? Todavía a los 27 y a los 28, yo creo que uno o dos añitos más, y yo creo que ya va a ser el momento en que tenga que decirle adiós a esta etapa de mi vida, pero, como les dije hace un ratito también, estos 15 años bailando, han sido como que lo máximo, ¿no? A mí no me gusta descansar, en el carnaval, en cualquier comparsa, no me gusta descansar, es a mí de descansar, no es, no, no es lo mío, no me gusta descansar, porque digo, pagaste por algo, pagaste por tu vestuario, lo tienes que lucir, tienes, 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 más en las mujeres tenemos que aprovechar esta oportunidad de bailar hasta el último instante, hasta el último momento, porque va a llegar un día en que esta etapa se va a terminar, y creo que mis 15 años bailando hasta ahorita han sido muy satisfactores, entonces, si me voy, creo que me voy con, con muchos aprendizajes, con muchas experiencias, y sobre todo, como yo les, bueno, como yo decía en el conversatorio que tuve, esta posibilidad también de expresarme, en el certamen, este, que hubo en Chimalhuacán, los verdaderos amantes del carnaval en Chimalhuacán, sean nativos, no seamos nativos, nacemos, crecemos, nos enamoramos, y morimos con la música de carnaval, creo que eso es lo que más nos mueve, la música de carnaval de Chimalhuacán, tiene una magia muy peculiar, que así la escuches en una fiesta, en un entierro, en mero carnaval, en un, nada más porque la está escuchando el vecino, te empieza a mover los piecitos, o sea, esa, no sé qué tiene la, todos los instrumentos, ese conjunto de instrumentos muy peculiares de las orquestas, que nos transmiten la magia del carnaval, entonces, pues, llegará mi momento de decir adiós, pero, con un muy buen sabor de boca. Yo considero que las comparsas de las charras que se organizan, pues sí, no las hemos visto en Chimalhuacán, pero sí en la parte de la zona oriente, Santa Cruz, Meñehuacos, San Sebastián, Anticología Sinan, pues es muy respetable la organización, ¿no? Yo creo que a veces, esas ideas, un poquito a lo mejor, tanto machistas, de que solamente el hombre puede organizar una comparsa, se me hace eso, falta de equidad, ¿no? Yo creo que tanto el hombre como la mujer es capaz de organizar, ¿no? Siempre en las comparsas vemos que la cabeza de una comparsa es un hombre, ¿no? El cajero, la mesa directiva de puros hombres, pero yo considero que siempre atrás de cualquier hombre está una gran mujer, ¿no? Yo creo que los hombres tienen como respaldo a sus mamás, a sus esposas, a sus parejas, quienes les ayudan. Yo les decía, esta parte de la economía es algo de lo más complicado en el ámbito carnavalero. Considero yo que tu pareja siempre va a ser el respaldo de que a lo mejor, en esta semana 500 pesos voy a ahorrar para mi carnaval y a lo mejor le restamos 200 pesos al gasto porque mi cooperación, ¿no? Pero si tienes una buena comunicación y tu pareja comparte ese gusto del carnaval, pues te va a apoyar. Entonces, ahora invertir los papeles y que la organizadora de una comparsa sea una mujer, las mujeres son capaces de organizar, ¿no? Y esta parte de combinar la banda y la orquesta, pues es un estilo muy propio, ¿no? En Chimalhuacán es muy raro que a lo mejor... Sí ha habido algunas ocasiones que algunas comparsas han bailado con banda, pero es por alguna festividad, ¿no? Pero pues no, siempre es aquí las tradicionales orquestas de grandes músicos de Chimalhuacán. Considero que es respetable. Para mí es respetable y para mí es de reconocer a las charras porque ellas organizan, contactan a la orquesta, organizan la cuestión de la comida, que también es algo complejo en la comida, su cierre, las honorizaciones, por lo regular son cosas que a lo mejor te tienes que dirigir hacia un hombre y es algo chistoso, ¿no? De que a lo mejor la mujer es la que está organizando, es algo raro, ¿no? Pero actualmente en el carnaval de esta zona oriente del Estado de México vemos la inclusión. La mujer ya es cajera, la mujer ya es músico, la mujer también puede ser organizadora, entonces este papel de la mujer tiene un auge más en la actualidad y tanto puede organizar como puede dirigir una orquesta, como puede organizar la comparsa, como puede ser tu mano derecha en cuestión de tu mamá, tu aguadora, ¿no? Entonces considero que es algo de reconocer en esta nueva etapa del carnaval.